Hola amores, bienvenidos un día más a mi canal. Hoy estamos con Will Horse Island y vamos a ver la actualización de este fin de semana, los Mustang. Vale chicos y chicas, pues lo dicho, vamos a ver la actualización que son los Mustang, la verdad que son súper bonitos, han introducido 6 colores, vale, son bellísimos y vamos a verlo ahora mismo uno por uno. Gracias por ver el video. 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 Como habéis visto, la verdad que son increíbles los 6 colores, la verdad que es, vamos, bellísimos todo. Y os voy a explicar un poquito cómo conseguirlos, vale, porque si veis aquí mi prado, todo esto que veis aquí son Mustang, vale, todos son Mustang. Pero cómo se consiguen, pues, los que se consiguen salvajes, básicamente son los que estáis viendo, vale, es los que más salen, tienen una probabilidad de salir como los Cuartes o los Pinto, vale, o los Apalusa. Salen pues casi la verdad que los Cuartes o los Pinto son los que salen por excelencia. Así que si vais a veréis aquí, así que si vais a alguna zona tenéis primero que limpiarla, limpiarla significa capturar todos los caballos que veáis que no sean Mustang, esperad un ratito y después de ese ratito empiezan ya a salir teóricamente todos los Mustang que estáis viendo, vale. El Black, el Bush y el Vine. Los otros 3, el Palomino, el Overo y el Gruya también tienen cierta posibilidad o probabilidad de salir salvajes, porque hay gente que le ha salido salvaje, le ha capturado salvaje, pero con mucha menos probabilidad que todos estos que estáis viendo, vale. De hecho yo el Palomino que tengo es salvaje, vale, lo pasturé salvaje y el Overo y el Gruya los tuve que comprar en tienda por toque, vale, que eso es otra. ¿Se pueden comprar todos en tienda? Sí, todos se pueden comprar en tienda, vale, por toque, algunos cuestan muy caro, vale, sobre todo el, ¿dónde está? Este, en general la mayoría, vale, también depende de cómo le dé el juego de ponerlo, pero este lo he visto por 3.000 toques, vale, es una barbaridad, súper caro, pero que ya os digo, estos como son los que más salen, ya veis la cantidad que tengo, que incluso los puedo regalar, no vale la pena comprarlo en tienda, mejor capturar los salvajes, lo que sí es mejor comprarlo, si no lo veis, vale, tenéis la misma suerte que yo y no os sale ninguno, pues es Gruya y el Overo, si recomiendo que lo compréis, porque es súper difícil, difícil de verlo. Y el Palomino, pues está en un término intermedio. El nuevo tipo de cola que solo tiene los Mustang, como veis aquí estáis viendo la cola larga y la cola mediana, la verdad es que es súper bonita y además que la han hecho bastante, no sé, como fluida, es muy linda, hombre, no deja de ser Roblox, ¿vale? Pero que la verdad es que está súper conseguida lo que es la cola, me encanta. También os quiero enseñar el tamaño que tienen, ¿vale? Comparándolos con un Appalooza o un Quartel, ¿vale? Tienen el mismo tamaño. O comparándolos con un Árabe, ¿vale? Es más bajito. O comparándolos con un Thor, ¿vale? Ahí está, bastante más bajito. Y también os quiero anunciar la nueva actualización que ya nos han revelado, aunque ya se rumoreaba por ahí, de que vamos a tener crías y potros, ¿vale? O sea, se van a poder criar los caballos y vamos a poder tener potros de ellos. Así que nada, mucha felicidad. Lamentablemente vamos a tener que esperar dos semanas para esta actualización, pero oye, que se espera lo que haga falta. Recordad que los Mustangs los podéis encontrar en todas las islas, ¿vale? No hay un sitio que diga, aquí solo encuentro Mustangs. No, se puede encontrar en todas las islas. Mailand, Mountain, Luna, la de la nieve, Forest, en todas, ¿vale? Y lo mismo pasa con las tiendas. Podéis encontrar Mustangs en todas las tiendas, así que visitadla de vez en cuando, cuando lo van rotando a las 6 de la mañana del juego, para ver si está vuestro Mustangs cacaréis o no. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado muchísimo los Mustangs y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, amores! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!